Estamos en línea con el jefe de interbloque de diputado de Cambiemos, el diputado nacional Mario Negri. Negri, ¿cómo le va? Buenas noches, PT te lo saluda. ¿Cómo está? Buenas noches, Jorge. ¿Cómo está? Un gusto. Igualmente, igualmente. Bueno, hubo una multitudinaria marcha, al menos medio país le pidió al gobierno que frene esta embestida sobre la justicia. El gobierno parece dispuesto, Negri, a pagar el costo político que tenga que pagar y por lo que se está viendo va a avanzar nomás. Es una pena. Yo pensé que el presidente iba a escuchar lo mismo que ocurrió con Vicentín, que después retiró el proyecto de expropiación mediante un decreto que atentaba contra la propiedad privada. Y en esta oportunidad pensé que iba a suceder lo mismo. ¿Por qué? Por tres criterios básicos, Jorge, y después una consideración política. Primero, el sentido de la oportunidad. Es cierto que no siempre hay una oportunidad perfecta, pero esta es la peor de las oportunidades. La Argentina está en un nivel de tensión enorme entre la peste y la economía. Tenemos incertidumbre de cuándo concluye y tenemos certeza de que la economía está deshilachada. Y que el 10% de las pymes, 60.000, van a tener entre 800 y un millón de personas desocupadas en la formalidad o en la informalidad. Que tenemos que emitir 45.000 millones de dólares dando vuelta a la maquinita. Y además de eso, tienen que empezar a actualizar tarifas y servicios que estaban a presión en una Marmicó. Que la gente no sabe si vuelve a trabajar y que además no soportó más una cuarentena de tanto tiempo, quizá la más larga del mundo. Que tuvo al principio su beneficio de aislarnos y evitar muertes, pero que en el transcurso del tiempo chocó con la economía de una manera abismal porque el gobierno no quiso, no supo o no quiso tener un plan de salida consensuado con los opositores, con la economía y con los trabajadores. Inapropiada. Porque cuando uno va a reformar un poder de esta envergadura como es el Poder Judicial, se requiere como los códigos de fondo un acuerdo amplio, vasto, entre iguales, conversar, hablar, darle legitimidad. Y esto va en el sentido absolutamente contrario. La respuesta a la marcha fue vamos hacia adelante, como diría la vicepresidenta, a cualquier precio y a cualquier costo. También está mal llamada reforma judicial. Es una reforma pomposa que apunta esencialmente a la parte penal, que crea 320 cargos, 94 pretendía en el interior, y que choca de frente con el sistema acusatorio que se está llevando adelante, que en Córdoba lo conocemos, en la justicia provincial a lo largo y a lo ancho del país, a donde los fiscales pasan a tener preponderancia e investigan. Y acá se nombran más jueces que fiscales. Acompañado esto por 150 pliegos de jueces federales y funcionarios que el presidente retiró del Senado y que todos habían rendido concurso y que prometió revisarlos en 30 días y hasta el día de hoy no ha dado noticias de ninguno. Y además con un costo que deben dar los 3.000, 4.000 millones de pesos. Pero de la justicia, esa de la justicia de a pie, de la que la gente necesita diariamente, no hay absolutamente nada. Es una acumulación de cargo y cargada de inconstitucionalidades que tiene como primer orden de prioridad es juntarse a la capital federal para pelear con Comodoro Pi, duplicar la cantidad de juzgados, rodearlo de elefantes en el lugar a donde se investigan los hechos de corrupción vinculados al poder. Por otro lado, está absolutamente claro y lo ha visibilizado así el gobierno que la agenda privada de la vicepresidenta, de sus causas vinculadas con las justicias en el gobierno pasado, de las cuales tiene derecho a defenderse como cualquier ciudadano, hoy se han convertido en una agenda pública del gobierno con esta reforma judicial que persigue poner jueces subrogantes de manera inconstitucional, nombrado en 20 días y por un año y medio y quizá prolongándose en el tiempo, lo que está haciendo es poniendo a la luz la agenda que viene llevado adelante. Yo creo definitivamente que con el avance de ayer lo que se trata es de un asalto a la justicia, no una reforma judicial, que va acompañada por el hostigamiento al jefe de todos los fiscales federales, le han pedido siete juicios políticos para ver si lo pueden echar, están modificando el jury de enjuiciamiento, le han desobedecido a una jueza que dictó una medida de no innovar para el traslado de dos jueces que habían sido legitimados por la Corte Suprema de Justicia, es decir, que le han desobedecido también. A la par de eso y vinculado con la justicia, el Ejecutivo ha retirado de la oficina anticorrupción en todos los lugares donde era querellano y ha retirado a cuantos funcionarios va a reclamar en el Estado en juicios que tienen que ver con la corrupción, le ha retirado el apoyo desde el Estado. Y finalmente, estamos en una situación a donde hay una enorme concentración de poder, la justicia ha pasado casi cuatro meses sin funcionar, no existe antecedente en el mundo, las ventanas se han abierto para soltar presos o para los que están presos por corrupción puedan irse a su domicilio y la gente lo percibe, siente de que esto está sospechado, que el orden, el orden de prelación, el orden de prioridad por lo que debemos abordar con el gobierno, no es este. Esto puede esperar. Debe buscar un consenso mucho más amplio, dialogar entre todos. Por supuesto que hay que tener un mejor servicio de justicia. Pero a la par de eso, también la Argentina está viviendo un problema de enorme inseguridad. Usted hizo referencia recién a algo y estamos hablando de 30 personas que han desaparecido en el país por violencia institucional, Jorge. Violencia institucional significa que han desaparecido o muerto con acciones de la policía y todas en un contexto donde el motivo de las detenciones o no ha sido el motivo del aislamiento social. San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Facundo, que están viendo si los huesos pertenecen a él y permanece desaparecido. Y al que usted hizo referencia, que es el caso que más nos duele a los cordobeses, que es el de Blas, que además de haberse probado que lo mataron, por encima de eso lo que se estaría probando también es que además un superior le dijo a un inferior que le plante un arma al hermano para ver si podían encubrir el delito. Un hecho gravísimo del cual nadie puede hacer silencio, nadie puede sacar ventaja, pero el gobierno debe tomar nota y actuar. No es cambiando dos agentes de policía. Yo creo que la marcha del día sábado, mire, para serles claros, no la convocó ninguna persona, esa marcha no es de un partido político, que no se haga los rulos, ni en Cambiemos, ni en el PRO, ni en el radicalismo, puede haber votantes nuestros, muchísimos, que nosotros coincidimos la preocupación de la agenda de la gente. Pero hace un tiempo largo que los países, la sociedad se está moviendo sola, se mueve por las redes, 20.000, 100.000, 200.000 van hacia la calle, le tocan timbre a los gobiernos y le advierten de que por ese lado no va, que por ahí se equivocan. Es más, las demandas no son una sola, son múltiples, usted vio que va el desocupado, el que no sabe si vuelve a trabajar, al que le mataron el hijo, y en este caso la gente no sabe cuál es el artículo 1 o el 2, pero sospecha, vilumbra, se ha puesto a la luz de que esto no es una reforma para mejorar la vida a los argentinos con la justicia, sino que es una reforma en la justicia para resolver un problema de impunidad en el pasado en causas que se tramitan en la justicia. Es muy grave, está en juego la república. Usted dijo que hay olor o perfume a la 125, recordando aquel fracaso que tuvo el kirchnerismo con respecto al campo. ¿Avisoro tiene alguna expectativa de que esto se pueda frenar en diputados, de que el kirchnerismo no consiga los votos? Yo no hago números, lo que creo es que los mensajes de la sociedad llegan. En el Senado son muy holgados los números, el gobierno le promete cámaras federales en cada lado, un kiosco, ha banalizado la responsabilidad institucional, pero presiento que en diputados las cosas no están así. Ni por el juego de las mayorías ni por lo que va creando conciencia la sociedad. No hace falta ni que yo diga ni que la vayan a llamar, la gente sola sabe qué valor tiene perder el sentido de justicia, qué valor tiene asaltar la justicia y el poder, porque también lo vivió en el pasado. Dije la 125, si bien esa fue con un desempate, lo que quise decir son dos cosas, lo traumático que significó para la sociedad, el desgaste de la energía y eso que no estábamos como estamos hoy, deshilachado económicamente y con curvas de contagios que no terminan, a pesar de que el presidente diga que terminó la cuarentena, y la gente entregando su libertad sin poder moverse, Jorge. Lo sabemos nosotros, no podemos ir de un departamento al otro departamento, lleno de contradicciones. Entonces, podría decirle la 125 como podría decirle Vicentín, que tomó cuenta antes de que los números no iban a llegar. Pero depende muy mucho, ¿no?, de que los políticos se pongan y se floreen y piensen de que son los dueños de la conducta. Yo creo que lo del sábado fue una marcha nacional, federal, fue campesina. Usted vio lo que fue el interior de Córdoba, eso no salía a los canales de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Y también fue urbana, vio lo que pasó en La Matanza, y en La Matanza donde hay mucha pobreza, pero donde la inseguridad caen como mosca mientras se pelea Berni con la ministra de Seguridad de la Nación. Entonces, creo que no lee correctamente el gobierno, le tocaron el timbre tres veces, yo quisiera que el presidente cambie, tiene una oportunidad, le pedí que retire el proyecto y que empecemos de cero, que busque los consensos, porque cuando se reforma una cosa de esta naturaleza es para los gobiernos que vienen, no solamente para uno. No han hecho oídos sordos, lamento por la grieta que se profundiza la Argentina mientras la desocupación crece y uno de cada dos argentinos va a terminar más pobre cuando termine la cuarentena. Negri, le hago la última, ¿le preocupa el rol de los diputados del peronismo de Córdoba este operativo de seducción que ya se ha instalado para que los legisladores del gobernador Schiaretti jueguen con el kirchnerismo? Me preocupa, lo digo con el mayor de los respetos, no he hablado con ninguno personalmente, me preocupa que pierda, que perdiera la sintonía de la sociedad de Córdoba y de lo que significa esto. El asalto a la justicia no vale un puente, el asalto a la justicia no vale la promesa de una ruta asfaltada, eso es mucho más profundo y la sociedad de Córdoba se anticipa a los hechos. Yo espero, creo, no obstante que en la moratoria que todos votamos en general porque la gente la necesitaba pero votamos en contra la moratoria de Cristóbal López ahí lamentablemente acompañaron, yo creo que se equivocaron, que estuvo mal porque esa persona se quedó durante cinco años con los impuestos cuando uno va a echar combustible y se enriqueció y está elevado a juicio y está procesado y tuvo resoluciones en contra de la AFI y además quiere quedarse con 100 millones de dólares que están en el banco depositado con una quiebra determinada pero creo que ahora el nivel de preocupación institucional la marcha multitudinaria que hubo en esta provincia el día sábado donde ahí no hay ni cajetilla ni platudo ni nada son los que también han votado al gobernador Schiaretti a nosotros a otros a cada uno con su gusto pero a no equivocarse uno no hace lo que quiere con la voluntad de la gente por lo general tiene que tratar de interpretarla y si no poder explicarle y yo creo que es absolutamente inexplicable para los cordobeses que alguien le dé quorum que significa poner la cola en una banca como votar para que se consolide el asalto a la justicia espero que eso no ocurra gracias Negri por estos minutos muy amable buenas noches un gusto que estés muy bien bueno se darán cuenta ustedes que hemos intentado hablar también con los legisladores cordobeses con los diputados nacionales cordobeses pero esa es una tarea imposible se mantienen en un hermético silencio evidentemente se están negociando por estas horas muchas cuestiones y como bien lo subrayaba Negri el tema de que los legisladores cordobeses de repente no avalen el proyecto del kirchnerismo es simplemente una cuestión si se quiere intrascendente ¿por qué digo intrascendente? porque como bien lo subrayaba Negri podrán votar en contra del proyecto kirchnerista si tienen un proyecto propio ese proyecto propio no va a existir y va a ser superado en votos aquí lo que se dirime es si los diputados cordobeses se sientan a debatir o no si se sientan en el recinto o forman parte de la sesión directamente están avalando y están dando quórum y con el quórum el kirchnerismo no precisa los votos del peronismo de Córdoba simplemente saca la ley vamos a buscar otra opinión reitero no tenemos un diputado del peronismo de Córdoba porque no quieren salir al aire está en línea el diputado Diego Mestre también con nosotros está en contacto Diego buenas noches ¿qué tal? ¿qué tal? buenas noches Jorge ¿cómo está usted? un gusto igualmente Diego igualmente bueno da la sensación como recién comentamos con Negri que el gobierno no ha escuchado la multitudinaria marcha no ha escuchado a la gente ¿no? no no está más que claro yo la verdad que participé estuve allí el día lunes en esa caravana de autos donde al frente del patio Olmo y la casa radical allí sí había muchas personas donde pude observar que todos estaban con su barbijo y respetando una distancia no menor a un metro y me parece que está más que claro lo que la gente está queriendo decir no es una prioridad para la gente esta reforma de la justicia que como bien se dijo no es una reforma de la justicia integral ni mucho menos es solamente para la justicia penal federal es una reorganización de la competencia para los juzgados de Comodoro Pi fundamentalmente y evidentemente que el contexto político todos lo sabemos tiene que ver con la obsesión que tiene la vicepresidenta de la nación con la justicia y por supuesto que esto tiene que ver con el avance que tienen las causas en su contra son 12 procesamientos muchas causas que ya están elevadas a juicio y obviamente hay una obsesión de la vicepresidenta que le ha trasladado al presidente que se contradice durante 10 años o 11 años desde el año 2008 que dejó el gobierno hasta el año 2019 que aceptó ser el candidato a presidente de Cristina se pasó criticando las decisiones que había tomado Cristina con la justicia la mal llamada ley de la democratización de la justicia que fue declarada inconstitucional por la corte el memorándum de entendimiento con Irán que también fue muy criticado por Alberto Fernández la posibilidad de ampliar la corte en otra oportunidad donde él también decía claramente que los miembros de la corte tienen que ser cinco miembros bueno ahora parece estar diciendo absolutamente todo lo contrario en definitiva no es la agenda de la gente la gente tiene como prioridad hoy el tema de la pandemia y no solamente la cuestión sanitaria sino fundamentalmente también la cuestión económica social y ahí está puesto el foco que tiene la gente en este sentido y por eso creo que ha sido tan masiva no solamente aquí en la ciudad en el interior de la provincia sino también en todo el país donde la gente le está diciendo no a este avasallamiento y este atropello que quiere hacer el kirchnerismo en contra de la justicia bueno lo llamativo Diego es que durante muchos años como usted bien lo marcaba el presidente utilizó los mismos argumentos que ustedes están utilizando hoy para cuestionar a Cristina bueno hoy de repente los argumentos de la oposición están casi como demonizados ¿no? si si eso claro y yo creo que esto es solamente un primer primer puntapié en cuanto a un plan integral ahí sí de de controlar a la justicia porque en definitiva eso es lo que está buscando Alberto Cristina y el kirchnerismo ahora inicia esta reorganización de la justicia penal federal con la posibilidad de llevar los jueces de Comodoro Pi de 12 que hay a 46 y por supuesto nombrando allí a muchos jueces federales incumpliendo una norma que nosotros sancionamos en el año 2016 que era las subrogancias que nosotros allí acabamos a consecuencia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que había declarado inconstitucional como el kirchnerismo en el gobierno de Cristina designaba a los jueces subrogantes y ahora quieren de nuevo este mecanismo no cumpliendo con las normas de la Constitución y esto por supuesto es muy grave pero esto es una primera pata porque obviamente también está el tema del Ministerio Público Fiscal y por supuesto que nosotros creemos que hay que hacer reformas a la justicia nadie está diciendo con esto de que la justicia funcione bien por supuesto que hay que hacer reformas por supuesto que está el Código Procesal Penal que instaura el sistema fundatorio que hay que seguir profundizando por supuesto que hay que mejorar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura nosotros presentamos proyectos el año pasado lamentablemente no tuvimos el acompañamiento por parte de en ese momento era la oposición también recuerden ustedes en el año 2016 intentamos modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal tampoco nos dieron un número porque cuando gobernó Macri también había una minoría por parte de los tanto de los diputados como de los senadores entonces muchas de las reformas que nosotros quisimos practicar no las pudimos hacer pero en definitiva obviamente que aquí está también la intención de llevarse puesto al procurador fiscal que es Eduardo Casal que está haciendo una muy buena tarea esto yo lo estoy viendo muy de cerca porque formo parte de la comisión bicameral de seguimiento y control del Ministerio Público Fiscal y obviamente las cosas que se están planteando allí no son tales y evidentemente que el procurador que es el jefe de todos los fiscales federales del país ha actuado con seriedad con capacidad y esto también hay que hacérselo ver a la sociedad porque ahora el kirchnerismo intenta para ese lugar designar a Daniel Rafecas pero no tiene los dos tercios de los votos en el Senado con lo cual también habría que ver esta comisión que se crea en este proyecto que es la comisión Beraldi así le hemos denominado porque son nueve miembros de los cuales la mayoría están identificados con esta agrupación kirchnerista de justicia legítima donde hay dos abogados que representan ni más ni menos que penalmente a la actual vicepresidenta como así también que era jefe de la AFIP de Ricardo Echegaray y ellos son casualmente los que están proponiendo estas reformas que supuestamente están estudiando donde está claro que también intentan modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal para que sea designado el Procurador General no ya con dos tercios de los miembros sino con la mayoría simple eso es algo que no se puede permitir tampoco Mestre ¿qué espera usted de los diputados del peronismo de Córdoba cómo está viendo esta movida que ha hecho el kirchnerismo para procurar tener los votos o al menos el cuórum de los diputados de Schiaretti? Bueno yo lo veo muy claro Jorge desde el 10 de diciembre a esta parte estos cuatro diputados que le responden al gobernador Schiaretti supuestamente acá en Córdoba son anti kirchneristas pero cuando van allá a Buenos Aires son absolutamente kirchneristas y por eso es que desde el 10 de diciembre a esta parte le han dado quórum a todas y cada una de las iniciativas del kirchnerismo han votado afirmativamente todas y cada una de las disposiciones que ha intentado avanzar el kirchnerismo solamente votaron en contra de un artículo cuando fue aquella discusión en diciembre del año pasado incrementó los derechos de exportación es decir las retenciones pero el resto de las cosas han avalado todo incluso han avalado cuando se dictó el decreto 457 que le dio los superpoderes nuevamente al jefe de gabinete volviendo a una historia que los cordobeses lo sabemos porque nos discriminaron durante muchísimos años nosotros como oposición necesitamos a una sesión para derogar ese decreto 457 y ellos acompañaron al kirchnerismo entonces yo no creo que esta vaya a ser la excepción yo creo que van a terminar dando quórum lamentablemente porque son funcionales al kirchnerismo y fundamentalmente porque tienen una necesidad muy grande por parte del gobernador en cuanto a asistencia económica y financiera producto de la muy mala administración que ha hecho el gobernador Schiaretti de la deuda que ha tomado 3 mil millones de dólares y que hace que hoy tenga la provincia de Córdoba una dependencia económica y política con el gobierno central gracias mestre muchísimas gracias por estos minutos muy amables que pasen buenas noches no por favor gracias a ustedes por el llamado y a disposición buenas noches gracias bueno la palabra del diputado nacional Diego Mestre uno está siguiendo con suma preocupación lo que está pasando en el país el argumento del gobierno nacional o del propio presidente de volvimos para ser mejores ha ido cayendo por tierra semana a semana día a día con los últimos acontecimientos da la sensación que no hay margen ni para plantear un matiz porque la reacción del poder termina siendo sumamente virulenta además lo que no se termina de entender es que en un momento como este tremendo desde el punto de vista económico con un aumento de la pobreza de la desocupación con el país parado con la gente confinada sin transporte de intermedia sin transporte de larga distancia sin vuelos de cabotaje con la prohibición de salir del país y con un montón de actividades congeladas la prioridad sea avanzar sobre la corte y sobre la justicia creo es mi opinión se puede compartir o no que el objetivo es claro lo que se procura aquí es terminar de colonizar la justicia y la impunidad 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 Gracias por ver el video.